Muchas gracias. En las últimas horas, una vez más, se desató el tema de un posible terremoto aquí en la zona sur del país, para ser específicos, bajo la península de Osa. Marino Proti, del Observatorio Vulcanológico y Sismológico, ha sido un hombre que ha abierto claramente este tema durante los últimos meses, y para eso lo tenemos vía telefónica, para también salir de algunas dudas importantes en torno a esta situación de un posible terremoto durante los próximos 10 años aquí en la zona sur del país, y que también causa preocupación dentro de los pobladores de nuestra región. Don Marino, gusto en saludarlo, y vamos de inmediato a este tema. En este punto, ¿en qué están trabajando ustedes, y cómo se puede analizar la situación de un posible terremoto para la zona sur del país en los próximos 10 años? Sí, bueno, en realidad no es que se esté hablando más recientemente. Es un asunto de que estamos trabajando en la instalación de una red en la zona sur del país para tratar de anticipar un poco las características que tendrá un terremoto que ocurrirá bajo la península de Osa. Esto está basado en las deformaciones que estamos viendo con instrumentos ya instalados y con base en el registro histórico que presenta rupturas que tienden a tener una recurrencia al orden de 40 años. Y el último terremoto en esta zona fue en el Sábado Santo de 1983. Entonces, un poco como para adelantarnos al evento, estamos construyendo una red que nos permita definir las características de la zona ruptura, el tamaño que podría tener este sismo, un poco, repitiendo la experiencia que tuvimos con el terremoto Nicoya en el 2012. Don Marino, pero ustedes en este momento hasta pronostican una intensidad y cómo se puede tomar por parte de los pobladores una situación de estas, porque ustedes están hablando de un sismo bastante fuerte. Bueno, el terremoto tiene una magnitud entre 7.2 y 7.4, muy parecido a lo que ocurrió en 1983. Entonces, la gente que vivió el terremoto en 1983, ya sea en Pérez Celedón o en Buenos Aires, en Golfito, pues tiene una idea más o menos de la intensidad de la sacudida, porque el sismo sería muy similar. Las condiciones son diferentes ahora, hay un mayor aumento de infraestructura, de población, sin embargo, las técnicas de construcción se han ido mejorando. Entonces, lo que habría que hacer es, tal vez, conversar con la gente que vivió el terremoto en 1983 para tener una idea del tipo de sacudida que se esperaría. Esto es una predicción, Don Marino. Bueno, es que mucha gente, y todo el mundo lo tiene claro, que predecir un terremoto es bastante complicado. Obviamente, ustedes tienen los equipos y todo lo que rodea una investigación de este tipo, pero ¿cómo se puede predecir un terremoto? ¿Es tan claro una situación para poder predecir un tipo de evento de este calibre? Bueno, en realidad no es una predicción. Para hacer una predicción de un terremoto hay que decir dónde va a ser, qué tan grande va a ser y cuándo va a ser. Nosotros no tenemos capacidad para predecir el cuándo. Con Nicoya tuvimos la oportunidad de decir dónde y qué tan grande iba a ser con bastante precisión. Eso es lo que pretendemos hacer en la zona sur. Sin embargo, no podemos decir el cuándo. Se manejan, digamos, ventanas de tiempo muy grandes, pero aún así el cuándo no es tan importante como en realidad al estar preparado. El terremoto tiene que ocurrir, es un proceso natural, es un proceso tectónico que no se detiene. Entonces, como no se puede evitar, y quizás no es tan importante el cuándo, sino el que también estemos preparados, lo importante es dar el paso de preparación. Tuvimos una experiencia muy exitosa con Nicoya, donde un terremoto de 7.6 directamente bajo la península no mató a nadie, el daño fue mínimo, y fue porque la gente y la construcción estaban preparados para eso. Y esa es la tendencia que se quiere seguir a nivel de todo el país. Don Marino, ustedes están trabajando en varios puntos de la zona sur, instalando unas bases especiales para tener bien controlado cualquier tipo de movimiento sísmico en esta región. Nos cuentan poco en qué consiste este trabajo que están realizando y en dónde están ubicadas estas bases. Son estaciones, son realmente observatorios completos, porque miden y registran las deformaciones del terreno desde sacudidas muy rápidas, el orden de 100 ciclos por segundo, hasta deformaciones de años y décadas. Entonces tenemos instrumentos de movimiento fuerte, acelerómetros, tenemos estaciones sismológicas, registran sismos tradicionales, y estaciones de GPS que nos permiten ver la acumulación de la energía como un proceso de deformación. Están ubicadas prácticamente en toda la península de Osa, en la región de la península Urica, en la región del Confito y la fila costeña, inclusive hasta Pérez el León. Bueno, entonces, a estar muy atentos, ahí estaba Don Marino Proti, del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de la Universidad Nacional, refiriéndose a este tema, de un posible terremoto para la zona sur del país o en la zona sur del país durante los próximos 10 años. El tema es estar preparados, no se sabe cuándo, los expertos pronostican una intensidad hasta de 7 grados, pero el cuándo no es tan importante, como lo decía Don Marino, pero siempre estar atentos a este tipo de situaciones en cuanto a un terremoto, sabiendo que estamos en un territorio bastante sísmico. Este fue el informe, seguimos con más de SNSUR Noticias.